De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF, solo 3 de cada 10 niños son educados en un entorno libre de violencia. Es decir, que el 70% de los niños en México viven bajo algún tipo de violencia física, psicológica o simbólica. En la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, se subraya que el 50% de jóvenes de entre 12 y 29 años viven situaciones de conflicto constante que no son resueltos dentro de sus hogares. De este porcentaje de jóvenes, el 44.2% señaló que por estas situaciones de conflicto evitan convivir con sus familiares, creciendo a 2.2 millones las personas consumidoras de sustancias adictivas, de las cuales 230.000 son niños, niñas y adolescentes. Como Iglesia en México, unámonos en oración para erradicar la violencia intrafamiliar y descomposición del tejido social que vivimos en nuestro país. Este domingo 19 de marzo, invitamos a todas las parroquias y movimientos laicales a sumarse dentro de las celebraciones eucarísticas a la jornada de oración mensual, pidiendo a Dios por quienes viven la violencia intrafamiliar y descomposición del tejido social. Imploremos a Dios nuestro Padre y a nuestra Madre Santísima la Virgen de Guadalupe, Reina de la Paz. Nos iluminan y alienten para continuar construyendo la paz en México que tanto anhelamos.